Y con nuestro programa llegamos aquí hasta Bursaco para compartir este momento junto a Irupe Tarragorros, que se va a presentar en algunos minutos nada más en este ámbito y nosotros vamos a charlar un ratito antes y después estaremos por supuesto escuchando sus canciones. ¿Cómo te va Irupe? Gracias por acceder a esta charla. ¿Qué tal? No, por favor, muchas gracias por invitarme. Bueno, contanos cómo es la previa a un espectáculo, un recital, a un evento, digamos, ¿cómo se vive como el artista que llega con la familia, que llega con los músicos y que va a cantar en minutos nada más? Y se vive con mucha emoción, con mucha expectativa, cada lugar es diferente y cada experiencia es única y tal cual, se llega como a la usanza del antiguo circo criollo con el carromato, con la familia, con los amigos, con las bolsas, con la escenografía, con los instrumentos y con las bolsas de ilusiones también, ¿no?, que uno siempre trae para cosechar otras. Muy bien, bueno, y contanos un poquito Irupe, ¿qué es de tu carrera? ¿Cómo venís? ¿Qué estás haciendo por estos tiempos? Bueno, por estos tiempos, después de una bastante larga carrera que empecé muy pequeña, con varios discos ya salidos, bueno, y ya todo un camino hecho, ahora estoy en un momento de, como te decía, un poco de carromato de circo, ¿no? Estamos saliendo de gira con Martín Espíndola, que es mi compañero, tenemos nuestro bebé Benjamín y, bueno, trabajamos de esto, de la música, así que estamos en cada puerto donde nos abren, nos dan la bienvenida, llevamos un poco de música y, bueno, ese es nuestro trabajo, así que lo estamos viviendo muy intensamente y de manera muy nómade, por así decirlo. Bueno, pareciera como que muchas veces uno tiene que readaptarse y acomodarse a los tiempos que uno va corriendo, ¿no? Y muchas veces, no sé si arrancar de vuelta, pero ir a los orígenes, ¿no? Seguro, sí, sí, reinventarse, como dice mi amigo Bernardo José Peregrina, que está acá al lado nuestro, que son nuestros hados, que son parte de estos encuentros que se llaman Floreados, con H de hados. Muy bien, bueno, y el espectáculo tiene un nombre, como lo están presentando, justamente. Se llama Floreados. Ah, perfecto. Este evento que estamos por realizar acá son unos eventos maravillosos, de alguna manera, musicoterapéuticos, porque, bueno, nuestros amigos Bernardo José Peregrina y Jorge Daniel Santoro, bueno, Jorge es psicólogo y él trabaja mucho con actividades grupales, entonces es una instancia creativa entre la salud y el arte, podríamos decir, que a veces es una misma cosa, ¿no? Bueno, la musicoterapia realmente se está como imponiendo en estos últimos tiempos y ayuda muchísimo, por otra parte, ¿no? Como para salir adelante en algún inconveniente. Sí, más vale, más vale. Y tiene que ver con esta cosa sanadora que tiene el arte, ¿no? El arte y la belleza, ante todo caos y todo momento de dolor, el arte y la belleza te rescatan, ¿no? Y es la única salida, es la que uno va cuando lo necesita. ¿Qué música interpreta, Sirupé? Podríamos decir música popular argentina, no sé si solo argentina, también he cantado algún tema en italiano, también hay de otros. Sí, también compongo, también componemos, Martín también compone, así que tenemos un poco un repertorio un poco amplio, algo ecléctico por ahí. Podemos sacar de la galera un tema de folclore, un Atahualpa Yupanqui, como un Charlie García, como un pop, como un tema nuestro. Va mutando, no es un repertorio fijo. Y aparte pareciera en muchos músicos como que no se encasillan en algo, ¿no? Como que, y se va dando esta mezcla de, por ahí, el folclore con el rock en una misma canción, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. O el tango también. O el tango, claro. Claro, 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 tal cual. Bueno, y para la música popular, ¿cómo estamos? ¿Cómo está este momento del país, de la Argentina? ¿Es momento para componer, para escuchar los temas más adelante? ¿Cómo lo ves? Mirá, ya tengo como una historia larga, digamos, con las épocas, y siempre son difíciles en algo las épocas. Es un tiempo difícil del planeta, de hecho. Pero creo que es una cuestión de posicionarse del lado de la salvación, digamos, como de este puesto de lucha que es el arte. Es esta especie de bola de nieve mágica que trasciende. La idea es que eso trascienda a toda época, tanto buena como mala, digamos. Es una herramienta mágica. Tal cual. Y cuando componés, ¿qué te inspira? ¿Te inspira algo en particular? ¿Te posicionás para inspirarte? ¿Surge? ¿Cómo viene? Me inspira mucho la naturaleza, reconozco. La naturaleza visible e invisible. Tanto de repente una flor, como un ave, como... Tengo una canción que se llama Colibrí, por ejemplo, que fue inspirada en el colibrí, que viene a visitarme a casa. Y, bueno, después también, obviamente, en los sentimientos, a veces en lugares. Tengo una canción que se llama Florencia, y un disco que se llama Florencia por la ciudad de Florencia, en Italia, donde me tocó viajar para representar la Argentina en su momento también. Así que sí, creo que mucho en la naturaleza. Bueno, tan vigente, ¿no? Por estos tiempos, ¿no? Bueno, tu papá hizo justamente aquel disco memorable, ¿no? La obra naturaleza. La cual ella tocó. Sí. La cual ella fue tecladista de ese proyecto y de la gira que implicó representar naturaleza en todo el país. Sí, tal cual. Fue como algo, ¿viste? Esos discos, esos temas, esas canciones que quedan, ¿no? Y ese laburo, qué sé yo, como el de León Gieco... De Ushuaia Laqueaca. Tal cual, ¿viste? Como que quedan marcados, y bueno, evidentemente, ya hay algo de la sangre, ¿no? Seguramente, seguramente. Y cómo es tu relación, no con tu padre directamente, no nos interesa meternos en la intimidad de la familia, digo, pero con la música y tu viejo, ¿cuánto tiene que ver? ¿Cuánto tiene que ver la familia? Y es una cosa bastante gruesa, porque, bueno, papá como músico es muy talentoso, es muy caudaloso, tiene una obra tremenda, por ahí, no sé, los temas más populares es algo ingrato, porque son dos, pero tiene millones de obras fantásticas. Por lo tanto, hay una situación de plena admiración, absoluta admiración, absoluto maestro, para mí, por supuesto. Mucho aprendí también del oficio. El oficio me lo enseñó él, como un padre carpintero que enseña al hijo a hacer cambios. Bueno, él me enseñó lo mismo. ¿Y estabas a Upa como tu hijo, ahora no? Sí, parece que sí, que me dormía en las peñas, en dos sillas juntas, por ahí, con sacos. Bueno, debe ser interesante esto, ¿no? De por ahí continuar la tradición, ¿no? Sí, se continúa, sí, sí. Sin haberlo planeado, está sucediendo lo mismo. Bueno, inclusive, desde los abuelos de Irupé, desde Arceño Aguirre y Don Tarrago Ross. Claro. O sea, ya de los abuelos de Irupé, como que se viene, ya se lleva en la sangre y en la genética, esto de andar tocando y de andar tocando por los pueblos, por las ciudades. Bueno, y ya que estás hablando, ¿cómo es ser compañero? ¿Vos sos artista también? Sí, sí, sí. Bueno, pero digo, compañero de un artista, de la que sube al escenario, al igual que todos, pero que canta y que prepara todo, ¿cómo es eso? Y es como, es el sueño para mí, es el sueño de mi vida, ¿no? Estar con una compañera que hace, o sea, que hace lo mismo que uno eligió. Y bueno, en esta realidad nos contemplamos mucho porque entre los dos organizamos las giras, producimos, armamos nuestros propios shows, nuestros propios viajes y bueno. Y todo lo hacemos en familia y lo bello está ahí, ¿no? En que todo sea natural, hacerlo de forma natural y que así sucedan las cosas mágicas como suelen pasar, ¿no? Cada vez que tocamos en distintos lugares. Siempre son especiales, ¿no? Y siempre son como hasta poéticas, te diría, las presentaciones porque son como, nosotros lo vemos como misiones apostólicas, que vamos a llevar nuestra música al lugar y a sanar cuestiones que tienen que ver con el amor, con, bueno, con el reencuentro, con la música, con la amistad, con un montón de cosas que no son afines a nosotros. Claro, porque se debe mezclar esto de esta especie de curar, ¿no? Con la música al otro, pero también de armar todo esto. Digo, la gente que te sigue, que sigue a todos los artistas, por ahí no sabe lo que significa preparar un recital, pero no solo el recital, arriba del escenario, cantar, sino ese viaje, si venís con la combi, si hay que alquilar algo más grande, si hay que, más allá de que uno tenga por ahí el transporte propio, ¿y cómo se organiza? ¿Están todos en todos los detalles? Y sí, seguramente yo soy la que más se olvida de algunas cosas, hoy me olvidé los pañales, por ejemplo, tuvimos que volver. Pero sí, se va haciendo un ejercicio de, bueno, una lista de bultos, bueno, está esto, está esto, vas repasando, se va. A lo largo de las giras es por una cuestión de supervivencia, no queda otra que lo vas ejercitando, digamos. Pero lo bueno es que nos vamos acostumbrando también a vivir así, de esta forma, que nosotros elegimos tratar de poder vivir de la música y tenemos todo ya como planificado, en el sentido del traslado, la organización del evento, o sea, tratamos de que todo esté organizado y ordenado para estar más libre, para poder disfrutar del toque. Seguro, es por una cuestión de responsabilidad, obviamente, con la misión, digamos, claro, todo tiene que salir bien, eso está clarísimo. Bueno, y con la criatura tan chiquita ya rápidamente empezaste a cantar, digo, ¿cuánto tiene? Sí, sí, tiene ocho meses, pero durante el embarazo también no paramos de trabajar y, sí, la verdad que desde que nació trabajo más que nunca antes. Sí, sí, es increíble. Y en esta planificación que tienen, que bueno, que uno tenga, por ahí está bueno también la espontaneidad, obviamente, pero los puntos centrales que estén marcados, ¿no? Claro. ¿Qué es del futuro tuyo y de todo el equipo, digamos, de toda la banda? Sí, seguir trabajando, editar materiales que tenemos ya listos, estamos por sacar un disco nuevo de temas que compusimos juntos durante la gestación de Benjamín, por lo cual el disco se llama Benjamín, tal cual. Así que, bueno, eso por decirte una cosa, decí la más próxima que estuvimos preparando en los últimos días. Sí, también vamos, o sea, diagramando una agenda, ¿no?, de presentaciones, siempre adelantándonos al presente, ¿no?, tratando de ir viendo, cerrando o arreglando funciones o show en distintos lugares. Y, bueno, vamos a estar ahora próximamente en La Peña La Paila, en Capital Federal, ahí en el barrio de Palermo. Después, eso va a ser el 12 de agosto, después estamos el 19 en La Plata. Estamos con problemas del vivo. Muy bien, ¿no? Pero de eso se trata, de eso se trata. Bueno, y así sucesivamente tenemos varios shows pactados. Hay uno en la ciudad de Chacabuco también, que es mi ciudad natal, que vamos a ir con la mamá de Irupe, que es Perla Argentina Aguirre, que es una artista increíble, bueno, hija de Arseño Aguirre, con una trayectoria impresionante, miembro de la Academia Nacional del Folclore, como una biblia abierta del folclore, la Abuela Perla. Y, bueno, y estamos moviéndonos y tocando mucho, que es lo que más nos gusta también. Bueno, esto realmente es un equipo, porque el nene se puso a llorar, y ya uno de los integrantes lo tiene a UPA. Totalmente, nos manejamos en familia. Es una familia. Solo con amor, se puede. Sí, tal cual, tal cual. Y, digamos, en este recorrido que, digo, como para ir completando y dejarlo ya preparar el recital, ¿ya cuántos años tenés con la música, más o menos? Más allá de que lo hacés desde que naciste, pero, digo, profesionalmente, de que te has lanzado. Y veintipico, veinticinco ahora. La verdad es que no soy buena con el tema años. Los tiempos me manejo con otros tiempos, pero... Más o menos. Hace muchas décadas. Tranquilamente, veinticinco. Pero si tenés que hacer, digamos, como un resumen de tu vida, de tu carrera, más que nada, no de tu vida, de tu carrera, con la música, ¿cómo la definís? ¿En qué punto estás ahora? Muy intensa. Fue muy intensa desde muy chica. Con mucha vivencia, mucho crecimiento del alma. Y pienso que ahora está en un punto álgido, realmente. Creo que lo mejor está por venir, seguramente. Muy bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Gracias por tu profesionalismo y por tu calidad como persona. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias. Gracias a vos.